Yo tenía mi vida llena, había dicha en cualquier rincón si había prestado mi alma abierta, por si ella pedía Yo tenía mis manos que hay, y vacías me las dejó que la busquen por donde sea, y me de lo que se me llevó Detenerla ya, esta ladrona de mi espalla que se ha llevado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, y me ha dejado nada que se ha llevado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado el sueño de mi vida todo, por no dejar, y me ha dejado nada detenerla ya, esta ladrona de tenerla ya que yo tenía mi vida llena, había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor Yo tenía mis manos llenas, y vacías me las dejó que la busquen por donde sea, y de lo que se me llevó que se ha llevado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, y me ha dejado nada que se ha llevado el sueño de mis ojos, y me ha dejado noches que no acaban que se ha llevado de mi vida todo, por no dejar, y me ha dejado nada y nada, nada, detenerla ya esta ladrona de tenerla ya esta ladrona de tenerla ya ya